El ministro nos dijo claramente que necesitábamos un protocolo de atención durante esta pandemia, que sea enviado al ministerio junto con la lista de profesionales de cada institución, con el número de matrícula y con el domicilio actualizado del consultorio, para que sea el ministerio el que vaya habilitando quienes estaban en condiciones de atender a puertas abiertas, digamos. Así que concretamente se siguen atendiendo urgencias y emergencias odontológicas. Se va a ir abriendo gradualmente, eso sin ninguna duda, sobre todo en provincias como la nuestra en la que no existe todavía circulación viral. Y el ministerio va a ir visitando cada consultorio para constatar que se cumplan a rajatabla las medidas de bioseguridad con mucha responsabilidad y que no son pocas. Las medidas de bioseguridad para protección del paciente y para protección del profesional. Se debe, por ejemplo, el paciente debe concurrir con un turno previamente programado vía telefónica donde el profesional le va a hacer las preguntas de rigor. Si fue al exterior, si vino de otras provincias del resto del país o si estuvo en contacto con gente que haya venido de otro lado, si tuvo temperatura alta, si tuvo tos seca, dolor de garganta, ahora que se aplicaron síntomas nuevos como la alteración del gusto y del olfato. Bueno, si existe alguno de todos estos síntomas clínicos, por supuesto, la programación del turno se va a postergar. Si el paciente contesta telefónicamente que no a todas estas interrogaciones, se puede programar un turno y el paciente debe concurrir en su horario estricto. Y, bueno, cumplir una serie de normativas en la sala de espera. El paciente debe concurrir en primer lugar con tapabocas, en lo posible debe ir solo, no acompañado. Y cuando llega al consultorio, bueno, en la puerta de entrada de la sala de espera tiene que haber un trapo de piso embebido en hipoclorito de sodio al 1%, la lavandina diluida para que el paciente pueda limpiar la suela de los zapatos. automáticamente tiene que ingresar al sanitario de la sala de espera del consultorio a lavarse el rostro y las manos con agua y abundante jabón líquido, secarse con toallas de papel, después colocarse el alcohol en gel en las manos y recién ingresar al consultorio. Y ahí las medidas de bioseguridad que tiene que tener el odontólogo dentro del consultorio propiamente dicho.